¡Muy buenas tardes! Queridas y queridos amigos de la Terapia Floral de la AGTF, un gusto poder compartir nuevamente con ustedes en esta tarde un tema bien interesante, distinto, lo que es la numerología y las flores de baja. María Inés Coloma los saluda desde la AGTF como directora académica. Muchísimas gracias por estar ya conectándose a esta reunión. Vamos a ir a buscar a nuestra invitada de hoy, Silvia. Ya vamos a contarles quién es ella, con quién vamos a conversar acerca de este interesante tema que es la numerología. A ver, vamos a buscar a Silvia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¡Qué gusto! Hola, un gusto. Un gusto. Un gusto. Tenemos acá ya nuestra invitada de hoy día, Silvia Araya, nacida en Costa Rica, ahora vive en Estados Unidos, y ha usado esta herramienta de la numerología y las esencias florales desde hace mucho tiempo con sus pacientes, con su terapia. Les cuento un poquito, Silvia estudió psicología, es especialista en trauma, es numeróloga, es terapeuta floral, constelaciones, arte terapeuta. Así que, bienvenida Silvia. ¿Cómo estás? Bien, qué lindo estar por acá, compartir con todos ustedes. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Como bien sabemos, las sincronías del universo hacen que las cosas sucedan y fluyan, así que hay una historia de cómo nos llevó a contactar a Silvia sin habernos propuesto. No, pero algo así. Sin querer queriendo. Exactamente, sin querer queriendo, así que acá la tenemos. Y para conversar acerca de este tema y de este libro que Silvia ha escrito ya hace algunos años, donde puede combinar estas dos herramientas de autoconocimiento y de sanación, donde podemos ir revisando las tipologías de personalidad de cada uno de nuestros pacientes y hacer el abordaje desde la terapia floral. Silvia, te pregunto así, de lleno, ¿cómo tú llegaste a la terapia floral? Yo llegué por mi mamá. Esto tiene que ver con mi linaje materno, tiene que ver con que mi mamá también es psicóloga, mi mamá empezó hace 20, 25 años, no sé, con la terapia floral. Y ella fue la que poco a poco me fue llevando en este mundo, empezando porque ella misma empezó a tratar algunos de mis desequilibrios emocionales con flores. Entonces, desde muy pequeña yo las tomo y luego ella empezó también a enseñarme todo lo que ella sabía. Y en algún momento inclusive terminamos dando talleres y facilitando espacios para que la gente aprendiera sobre esto. ¡Qué hermoso! Así que fuiste criada desde chiquitita en el mundo floral. Caminaste por este jardín de Bach desde muy pequeñita. Sí, toda mi vida. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Bueno, y me imagino que viste entonces y experimentaste en ti los beneficios de las esencias florales. Exacto. Primero yo las tomé, primero yo las viví y luego yo me convertí en terapeuta floral. Pero ya venía, como dices, desde mi experiencia propia de decir, sí, yo tenía esta situación, tomé flores y vi la diferencia en mi vida. Claro, interesante. Silvia, ¿y la numerología cuándo se acupla a esta experiencia de vida? La numerología llegó a mí porque yo no la busqué. Y esto es algo que yo le comento a la gente muy, muy al inicio. Les digo, yo soy pésima con los números. Pésima. Le tengo, le tengo, le tenía, ya no tanto. Le tenía mucho miedo a las matemáticas. Y bueno, el asunto fue que escuchando un podcast, un programa en internet hace ya, no sé, 2009, por ahí, más o menos. Escuché un programa de esta mujer, Glynise McCanns. Y digo yo, bueno, eso está como interesante, qué curioso, me quedé escuchando. Y luego, muy escéptica. Yo, muy escéptica desde el inicio, dije, bueno, voy a probarlo, a qué tal. Y empecé a sacarle los números a mi familia, a mis amigos, a mis exnovios. Y de repente digo, ok. Como, aquí, aquí está saliendo algo muy interesante. Y lo seguí haciendo, lo seguí haciendo. Y lo comprobaba una y otra vez, que realmente sí funciona, sí ayuda a ver rasgos de personalidad y a entender a las personas. Entonces, empecé a utilizarlo con mis pacientes. Y ahí fue donde poco a poco empecé a traerlo ya como un estilo de vida, por decirlo así. Claro. Ya usándolo en tu consulta en forma diaria, digamos, con tu consulta paciente. Sí. ¿Y cómo haces esta relación con los números? ¿Qué ves en los números? ¿Ves la fecha de nacimiento? ¿Cómo te relacionas con la numerología? ¿Cómo le sacas los números, como se puede decir, a los pacientes? Sí. Bueno, lo primero a comentarles es que yo trabajo con la numerología de Pitágoras. Porque existen varios linajes o varias líneas de numerología. Y yo siento que todas tienen mucha sabiduría. No hay una correcta, incorrecta, buena, mala. Simplemente esta fue la que me llegó a mí, la que resuena conmigo. Entonces, Pitágoras trabaja la fecha de nacimiento y trabaja el nombre también. Pero más que todo, yo trabajo con fecha de nacimiento. Y ahí lo haces sumando los números, revisando el día de nacimiento. ¿Cómo haces esa relación? Normalmente se toma día, mes y año. Y de ahí van a salir tres números, según Pitágoras. Pero yo, después de los años de estar trabajando y después de mucha observación y de mucho, inclusive, trabajo meditativo, utilizo un cuarto número, además. Entonces, pero igual el día, el mes y el año también significan algo por sí solos, ¿sí? Pero cuando yo saco para hacer mi trabajo, yo hago la sumatoria de día, día, mes, día, mes, año. Y luego ahí también saco un cuarto número que viene explicado en el libro. Claro, sí. Aquí en este librito de Silvia, tú nos vas contando cómo vas haciendo esa relación de los números que vas sacando con la fecha, el mes, el año. Y este cuarto número que tú aprendiste o la experiencia te fue diciendo que también era relevante para las personas que te consultaban. Entonces, hay dos herramientas importantes acá que Silvia integró finalmente para darnos una mirada diferente en el abordaje de la terapia floral. ¿Y cómo son estos números, Silvia? ¿Nos puedes contar un poquito? ¿Y cómo vas haciendo la relación con las esencias florales? Por ejemplo, ¿cómo es un 1 en personalidad? Sí, los números de Pitágoras van del 1 al 9. Siempre vamos a tratar de llegar, minimizar hasta que lleguemos a un solo dígito. Eso nos habla de 9 rasgos de personalidad que observó Pitágoras. Entonces, cuando yo empecé a estudiar esto de los rasgos de personalidad, de la numerología, me di cuenta que había pura correlación y que había unos números que yo decía, ¡Mmm! Esto es muy chico, Ori, o ¡Mmm! Esto es muy, esto es muy, muy vain, o esto es muy mímulos, o esto es muy, ¿verdad? Porque ya yo tenía el conocimiento de las esencias florales en mí. Entonces, yo pude ir haciendo esa correlación. Ahora que preguntabas por el 1, el número 1, que es el primero de la serie, habla de las personalidades líderes. Personas que son líderes muy independientes, muy autónomas. Yo hago mi camino a mi manera, ¿verdad? Y cuando yo empecé a estudiar todo esto, yo dije, ¡Claro! Pero eso es vain, entre otras cosas. También es simpatia, también es verdad. Entonces, empecé a anotar todos los números que yo sentía que estaban relacionados con cada número. Lo trabajé, lo estudié, lo probé con mis pacientes, hasta que ya me sentí suficientemente como dije, ¡Sí, yo creo que estos son! Y ahora sí, creo que estas son las correlaciones que para mí funcionan. Claro, y es la que nos mostraste y la que dejas plasmada en tu libro, ¿cierto? Correcto. Sí. Claro. Entonces, en un paciente, desde el punto de vista numerológico con personalidad 1, ¿qué esencias florales nos pudieran ayudar en ese abordaje? Si nos puedes ir contando un poco número a número. Claro. Depende, y también voy a hacer aquí la aclaración antes de ir ahí, depende de si hay balance o desbalance. Y esa es la forma en la que yo miro la numerología. Igual que las esencias florales, se trabajan con el potencial del desbalance que hay en la persona. En el sentido de que no hay números buenos, malos, personalidades correctas, incorrectas. Lo que hay es la armonía o la desarmonía. Entonces, a la hora de trabajar los números con las flores, trabajamos el aspecto de la desarmonía. Ya, ¿ya? Porque, bueno, con las flores, por lo menos desde donde yo lo trabajo es así. Entonces, cuando hay un número 1 que está desequilibrado o en desarmonía, le podemos dar vine. Esa es la flor principal del 1. Porque se tornan en desarmonía mandones. Se torna, sí, yo digo las cosas como quiero que sean y así tienen que ser. Y yo le digo a la gente qué hacer y todo esto. Pero también está, por ejemplo, en Patience. Que un 1 en desarmonía se puede poner muy impaciente. Entonces, también depende. Hay que ver cuáles son las desarmonías que tiene ese 1 para ver si todas las que están ahí coinciden. Puede ser que no. Puede ser que ese 1 tenga bien su parte de líder, bien armonizada, pero sea todavía impaciente. Entonces, no siempre hay que darle vine, pero esas son como las recomendaciones, por decirlo así. Claro, claro. Sí, yo creo que también, aclarándome a las personas que nos están viendo ahora y que nos van a ver después, uno no es un solo número, igual que la esencia o el arquetipo floral, ¿cierto? Uno no es solamente un arquetipo, no es un número, es un conjunto. Hay fractales que se van mirando, pero hay una unidad también que nos guía. Y qué bueno que dices eso porque es algo que también me gusta mucho explicar en los talleres, que yo le digo a las personas, todos tenemos todos los números, todos. Del 1 al 9, lo que pasa es que van a ver algunos números que están más fuertes en mí por mi fecha de nacimiento. El día que yo nací, esa energía se impregnó más fuerte en mí, pero no significa que yo no pueda tener otros números o desarrollar inclusive los números que yo necesito para mi vida. Entonces, eso también es posible. Claro que sí. Exactamente. Además que el trabajo es totalmente personalizado. Yo hago una formulación desde el punto de vista, desde la personalidad y del trabajo de armonización que tengo que hacer para esa persona. No hay fórmulas estándar, no hay números estándar, es totalmente personalizado. Sí, esto es simplemente una herramienta para yo poder darme un poquito más de ayuda a la hora en la que yo estoy trabajando con mi cliente o mi paciente. Pero, como dices, no es que, ah, bueno, si ya me llegó alguien que tiene uno, estas son las florales y ni siquiera tengo que hablarle a la persona. No, no, no. Por supuesto, por supuesto que tienes que ver mucho la entrevista, el contacto con la persona, lo que nos dice, todo eso. Pero, pero, como te decía, esto nos da una idea, es una herramienta, a veces inclusive nos ayuda, si la persona no sabe verbalizar muy bien, nos ayuda a discernir. Y también en el momento en que tenemos que hacerlo de forma rapidita también nos ayuda. Claro que sí. Oye, hablemos un poco del número dos. A ver, ¿cómo es este número dos? Hablemos del número dos. Ah, el número dos, y también, aunque no lo puse mucho en el libro, pero también los números están correlacionados con chakras, ¿sí? Entonces, el número dos es el chakra corazón, es puro amor, puro amor, puro amor. El número dos es el o la romántica, y tiene que ver todo con amar y ser amados. Ese es el propósito del dos, ¿sí? Pero cuando están en desarmonía, es chicory. Es chicory en desarmonía. Exactamente. Entonces, cuando están en desarmonía, es totalmente chicory, puede ser con cherry plum, ¿verdad? Pierden, pierden el control, se tornan impulsivos. Son personas que, el número dos, son muy pasionales. El dos es muy pasional. Ellos, ese es el fuego de la pasión. Pero, y un paciente me lo describió muy bien una vez, me dijo, es que, así como yo puedo amar fuerte, así también de fuerte puedo odiar. Así me decía. Entonces, yo dije, describió perfectamente el dos. Porque es esa pasión tan fuerte, pero se puede tornar de una forma impulsiva, descontrolada, posesiva, territorial, muy típica de los chicory. Y cuando hablamos también de falta de control, entonces estamos hablando de, como le decía, de cherry plum, de holly, este tipo de esencias, ¿verdad? Por supuesto, cuando están balanceados, son personas súper dulces, súper hermosas. Las personas más agradables y cariñosas que ustedes van a conocer. Pero cuando no, o cuando están en ese cambio, acordémonos que el dos tiene que ver con la dualidad también. Dos caras. Que es típico de un dos, que en el día, en la mañana, están muy felices, muy amables, y en la noche, uff, no te le acerques. O cambian muy rápidamente, o sea, el humor les puede cambiar muy rápido. Puede ser que te digan cosas muy hirientes, y en cinco minutos ya, todo bien, están normal. Es un muy esclarendo también. Bien, entonces, depende de la desarmonía del dos, como le decía, algunas de esas esencias van a entrar. Bien, bien, para armonizar este querido número dos. Y a nuestro número tres, ¿cómo lo vamos a abordar en esa desarmonía? El número tres es todo sobre comunicación. Es chacra, garganta. Chacra, garganta. Exacto. Es el comunicador, la comunicadora. Entonces, es muy común que veamos que los psicólogos y la gente que trabajamos así, hablando con gente, tengamos un tres por ahí. Entonces, todo lo que tenga que ver, y no solo con la voz, la parte escrita también. A veces encontramos autores, escritores, bailarines, actores, actrices, y son tres, porque tiene que ver con la expresividad, la comunicación. Entonces, ahí vamos a encontrar en desarmonía problemas en la garganta, ¿verdad? Que padezcan muchos problemas de la garganta, hay una desarmonía del número tres ahí, de la comunicación. Y cuando estamos en desbalance como tres, entonces la flor principal es Heather. Oh. Sí, sí. Porque, claro, en el fondo hay un miedo a la soledad. Hay un miedo a la soledad. Entonces, esa es la flor principal del tres. Y puede ser que también haya verborrea, entonces ahí le podemos agregar verbein, por ejemplo. Claro. Qué bien, o sea, qué bien hecho el match ahí entre este desbordante labia, ¿cierto? O bla, bla, constante con Heather desarmonizado. Maravilloso. Sí. Qué bueno. ¿Seguimos? Seguimos, seguimos. Ok. Con nuestros cuatro. Sí, se me olvidaba decirles que los números tienen como ciertas categorías, como lo había hecho el doctor, cuando él dijo que están las personalidades, digamos, de miedos o de la soledad, o qué sé yo. Yo también tengo como una cierta categorización dentro de los números. Y dentro de ellos hay compatibilidad y no compatibilidad. Ok. Entonces, vamos a tener números que entre ellos son compatibles, otros que no tanto. Y entonces, esto es lo que yo llamo cuando conoces a alguien y dices, uy, esa persona, de una vez sentí clic. Algo como que funcionó, me cayó muy bien, sentimos afinidad instantánea. Normalmente, eso pasa cuando tenemos números que son los mismos números o números similares. Ah, ok. Y así, y puede pasar lo contrario en el sentido de que puedo conocer a alguien y digo, uf, como que no sentí que me cayó bien esa persona, o no me sentí cómoda, algo como que no hace clic acá. Y tiene que ver, si vamos a la numerología, vamos a encontrar que hay números que son opuestos entre esa persona y yo. Y hago esta aclaración acá, porque cuando vamos a hablar del 4, ahí ya vamos a ver esos opuestos muy bonitos. El 4 es todo lo que tiene que ver con planear, con construir, con enseñar, aprender. El 4 es como el administrador de la numerología. Concretar, el que concreta. Concretar, correcto. Chakra raíz. Chakra raíz, totalmente, ¿verdad? Entonces, el 4, en desarmonía, lo que vamos a tener es un rock water. Ok, rigidez, claro. Rigidez, totalmente. Tienen la capacidad de construir, tienen la capacidad de hacer grandes cosas, de organizar, de tener un negocio. Pero cuando estamos en desarmonía, nos vamos a la parte de rigidez, a la parte de obsesión, de perfeccionismo. Entonces, son personas que además en su cuerpo se les va a mostrar como muchas contracturas. Entonces, un 4, en desarmonía, va a tener problemas en sus articulaciones y problemas en músculos tensos. Entonces, todo lo que es rock water, todo lo que es white chestnut, son flores que van muy bien con el número 4 desarmonizado. Pobrecito número 4. Yo lo quiero, lo llevo mucho en mi corazón porque yo tengo un 4 por ahí. Pero también este 4 me permite estar aquí enseñando sobre esto, porque el 4 tiene que ver también con explicar, enseñar, todo eso también. Es un número muy mental. Entonces, es muy analítico también. Sí. Entonces, cuando está, todos los números en armonía son hermosos. Sí, sin duda, hay que llegar ahí, hay que trabajar para ello. Exacto, exactamente, sí. Hay que trabajar. Cuando pasa. Yo también tengo ahí por ahí un 4, por ahí un 4 que me da vuelta. Es verdad. Y por eso también seguramente nos encontramos y conectamos en algún momento. Posiblemente, claro, sí. Cuando pasamos al 5, aquí es donde viene esto que hablábamos de los opuestos. El 5 es el opuesto del 4. El 5 son los espíritus libres, las personas que andan por la vida fluyendo. El 5 tiene que ver con cambios, con movimiento, con lo nuevo. Entonces, imagínate eso con un 4 que está desbalanceado. No me muevan de aquí, ¿verdad? No me cambien las cosas. El rock water ahí, ¿no? Entonces, el 5 es todo lo opuesto. Y precisamente estos números no solo son opuestos, hay que verlos también cómo se complementan. Ellos se complementan. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo trabajé mi 4, lo trabajé con rock water, pero también lo trabajé trayendo, invocando la energía del 5 para que me ayudara a fluir más, ¿ok? Entonces, el 5 es eso. Pero cuando está en desbalance, el 5 es sumamente distraído. El 5 anda por todo lado, o sea, y no concretiza las cosas. No tiene una dirección. Deja todo, como decimos nosotros aquí, a medio camino. Ahí, claro. Sí, entonces, una flor para 5, entonces va a ser chestnut bud, pero también principalmente, principalmente la flor, que aquí lo estoy mirando porque son varias, wild oat. Wild oat, claro. Claro, claro, enfocarte, enfocarte, claro. Totalmente, esa es la flor principal de un 5. Les ayuda mucho a que decidan, a que concreten, y también si tenemos hiperactividad, porque el 5 también puede tornarse un poquito en ese sentido, verbeína, ¿verdad? Lo que hablábamos antes de que hay unas flores que pueden complementar a todos los números, por supuesto. Igual que las flores, hay flores tipo de personalidad y otras que no, pero no significa que no podamos tomarlas. Entonces, wild oat va a ser la flor principal de 5, junto con, en algunos casos, esclerantus. Si, por ejemplo, el 5 está indeciso o indecisa en una, en una dualidad, entonces se le puede ayudar también con esclerantus. Claro, si está en la duda, en la, en la incertidumbre. Exacto, exactamente. El número 5 también te invita a los cambios, te invita a salir, como decíamos recién, de nuestro, de nuestro espacio de confort para tener nuevas experiencias. Totalmente. Es una energía sumamente importante. Así como todos los otros números que están ahí tienen un propósito, el propósito del 5 es ese. El propósito del 5 es, yo vengo a cambiar, yo vengo a crear lo nuevo, yo vengo a mover, porque es necesario para la evolución. Entonces, el 4 construye y el 5 dice, destruyamos todo esto y hagámoslo nuevo. Exacto. Viene como una energía de calidad, una energía de destrucción que dice, bueno, esto está muy bien, pero hay que cambiarlo, así que lo vamos a destruir. Todo es impermanente, la impermanencia es su lema. Totalmente, totalmente. Así son los 5. Y como yo le digo a la gente, en mi país, en Costa Rica, nosotros decimos frescos como una lechuga. Ellos somos tranquilos, tranquilos con todo. Que yo creo que a nosotros los cuatro nos ayuda mucho eso. Sí, de todas maneras. Después del 5, adelante. No, este va lo mismo. ¿Cómo vamos pasando, transitando hacia el número 6? Vamos a transitar al 6 y vamos a entrar al campo de la sabiduría. El 6 es el número nutridor, es de la persona nutridora. Y para mí el arquetipo es la mujer sabia. No necesariamente, es que solo es para las mujeres, no. Pero es el arquetipo de la mujer sabia, que tiene su experiencia, que tiene su cabello canoso, que ya tiene esa seguridad en sí misma y esa experiencia necesaria. Y a la vez es muy maternal, muy nutridora. Entonces, yo les digo a las personas, esta es una energía maternal, no importa si seas hombre o mujer, porque es una energía de nutridor. Exacto. O paternal, podemos decirle también, es la energía paternal, puede ser nutridora también. Pero cuando me piden describirla, yo siempre me imagino a esta mujer sabia, en su edad mayor, que tiene a toda la tribu ahí para pedirle consejo, por ejemplo. Cuando el 6 está en desarmonía, pasa precisamente eso. Cuando nuestras ganas de nutrir se van a un límite que no está saludable. Entonces, nos damos demasiado, damos de más. No sabemos decir que no. Entonces, para el número 6 vamos a tener century y vamos a tener cerato. Ok. Sí, y vamos a tener también Red Chestnut, por ejemplo. Esas personas, el arquetipo de la madre que se preocupa demasiado por sus hijos y no duerme y no descansa porque está pensando, ¿y qué le pasó? Y esto y lo otro y ya comiste y no comiste. Entonces, esas son las esencias para un 6 desbalanceado. Ok. Volver a conectar con los límites, el poder conectar con lo que cada uno necesita individualmente y no estar preocupado solo del resto. Y este balance entre el dar y recibir también que es importante en este arquetipo de la madre o de la mujer. Sí, y conectar con la intuición, con tu voz interna. Eso te iba a decir porque, exacto, son personas con una sabiduría muy grande. Los números 6 tienen una sabiduría muy grande, pero cuando están en desarmonía, por supuesto, no conectan. No conectan con esa intuición, no conectan con esa sabiduría. Entonces, andan preguntándole a todo el mundo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué creen que es mejor? Muy cerato, ¿verdad? Y esto nos devuelve a nuestra sabiduría interior. Claro. Sí. Y también en este número 6 vamos a encontrar dos veces tres. No sé si eso se relaciona desde la numerología o no. O son números totalmente separados que no tienen una relación. Sí, de hecho, el 6 y el 3 están dentro de la categoría que yo llamo los creativos. Ya. Los creativos, sí. Entonces, sí hay una relación entre 3, 6, y lo vamos a ver más adelante, 9. 9. 3, 6, 9. Estos tres números están en una misma categoría. Sí. Ya, ok. Bueno, es lo mismo el 2, el 4 y el 8. Sí, exactamente. Están en una misma categoría, correcto. Sí. Exacto. Comentemos ahora entonces el número 7. Vamos al 7. El 7, vamos a ir hasta el chakra corona. Ahí es donde está la energía del 7. O el tercer ojo. Eh, perdón, no, el tercer ojo. Se lo echó, ya me metí con otro. No, no, no me hagan caso. El chakra corona. Porque el 7 es el número místico, es el número filosófico, es el número que conecta con el cosmos, que conecta con el universo. Yo les llamo los místicos, porque cuando yo pienso en un 7, yo siempre me imagino como esa gente, esos yoguis que se meten en una cueva por años de años, y ellos no necesitan nada más. Están ahí bien, meditando, eh, trayendo información, y ellos no necesitan contacto. Analizando, claro. Contacto. Sí, no necesitan contacto con el mundo externo. Ellos están bien con su conexión que tienen con la fuente. Ese es el potencial del 7. Pero, cuando estamos en desbalance en el 7, vamos a tener un water violet. Ok, claro. Demasiado aislamiento. Demasiado aislamiento, correcto. Ponen este muro alrededor, una distancia con el mundo exterior. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar con water violet, con un 7, sí. Especialmente esa es la flor, pero se le puede acompañar con clematis. Por ejemplo, también, si la persona realmente está muy ida en su mundo cósmico, como yo les decía en mi último taller, ellos están en la nube, no están en las nubes. No, no están en las nubes, están en la nube. La nube. En la nube. Bajando información. Pero a veces se quedan mucho allá. Te voy a interrumpir un poco, Silvia, porque había una pregunta, vi recién una pregunta en el chat. Alguien no alcanzó a revisar las esencias que estábamos viendo con este número 6, que era Cerato, era Centauri y era Rachetna, para quien estaba preguntando. Ya, esas eran las esencias para armonizar el número 6. Así es. Ahora sí, disculpa, sí, seguimos. Que si no se me iba a olvidar, después se me iba a olvidar. Sí, porque se van pasando, se van pasando, ya las perdimos. Claro, va pasando muy rápido. Claro. Exacto. Sí, continuamos entonces con el 8, y ahora sí, perdón, es el tercer ojo. Tercer ojo es el 8, ¿ok? Entonces, es un número que es el infinito. Entonces, el número 8, aunque todos y todas tenemos una capacidad de materializar y de co-crear, el 8 la trae, como decir, ya de fábrica. Ya viene con esa capacidad. Tienen una capacidad mental increíble. Son súper analíticos. Son muy buenos con los números. Son excelentes comerciantes. Y pueden materializar lo que quieran. Lo que pasa es que yo le digo a la gente, si yo tengo un Ferrari y yo no lo sé manejar, ¿qué va a pasar? Le voy a chocar en todas partes. Entonces, eso es lo que pasa con los 8. Tienen una mente muy poderosa, pero no saben cómo guiarla. No sabemos cómo guiarla. Entonces, parte del trabajo del 8, por eso la flor es white chestnut, porque es una mente muy poderosa. Sí, claro. Es una mente muy poderosa, pero necesita guía, necesita que la encarrilemos. Entonces, esa es la flor principal del 8. Para que yo pueda de verdad enfocar ese poder que yo tengo para lo que me ayuda, en vez de no darme vuelta yo internamente, me enredo a mis propios pensamientos. Y le digo a la gente, y sale humo así por las orejas. Se van a fundir. Exacto. Se van a fundir. Entonces, dan dolores de cabeza, dan dolores aquí, todo lo que es esta parte, sinusitis, migrañas, todo eso, tiene que ver con un desbalance de 8. Entonces, aquí la flor principal es white chestnut, pero podemos acompañar con otras flores, como sweet chestnut, por si hay mucha angustia de tanto estar pensando, pensando, ¿verdad? Podemos acompañar con verbein también, si hay demasiada actividad mental, muy intensa, qué sé yo. Bueno, ahí le podemos combinar otras, pero la principal va a ser white chestnut. El 8 es un número bastante neutral, realmente no tiene como muchos compatibles o no compatibles. Entonces, él es neutral, pero pertenece también mucho a los números mentales, como decías, con el 4, por ejemplo. El 8 combina muy bien porque es muy analítico. Ok. O sea, va a ser amigo de todos. El 8 es el amigo... Es amiguito de todos, sí. Es amiguito de todos. Y si tenemos, pero si tenemos un 4 y un 8, entonces hay que echar doble ración de white chestnut. Así que, qué interesante esta energía potente del 8 de manifestar, manifestar en la abundancia también lo que quiera manifestar, el poderoso. Lo que quieran, la salud, el dinero, una pareja, lo que quieran. Pero, ¿qué pasa? Que entonces el 8, al no saber de este don que tienen y no lo saben dirigir, no lo saben controlar, ¿qué pasa? Que entonces el 8 empieza a llegarle mucho dinero, por ejemplo. Pero entonces le pasa, como le decimos nosotros a mi padre, le pasa directo. Y de repente dicen, pero yo no sé ni en qué se me fue todo el dinero. Yo sé que me entró el salario y ahora de repente no tengo nada y no sé ni en qué se me fue. O retienen, retienen, retienen el dinero porque están en escasez. Entonces, empiezan a manifestar todo el dinero, pero empiezan a guardarlo, guardarlo. Eso es un desbalance de 8. Ok, la avaricia entonces, la avaricia como desequilibrio. Sí, ambos son escasez, pero visto de diferente manera. En un caso, él guarda, 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 porque no sabe que tiene la capacidad de crear o de materializar. Y en el otro, de repente se le fue y dijo, pero ok, ¿y a dónde está todo mi dinero? Es que acabo de traer a mi vida y ahora se me fue. Claro. Qué maravilloso este 8. Pero hay que calmar la mente. Hay que calmar la mente. Claro, hay que armonizar rápidamente lo mental. Claro. Y el número 9, ¿cómo es este 9? El último, sí, el que cierra la serie, él es el opuesto del 1. Recordemos que el 1 abre la serie. El número 1 simboliza nuevos ciclos, apertura de algo, ¿sí? Y el 9 simboliza cierre de ciclos. En las lunas también podríamos verlo, ¿no? Luna llena, luna nueva. Entonces, el 9 y el 1 son opuestos. El 9 es el número humanitario. Es el número que tiene que ver con las personas que tienen una causa social, que tienen un don de servicio, que tiene que ver con cambios en el mundo. No es solo, el número 6 también es muy servicial, pero el número 6 es más su familia, ¿no? Que los amigos, los hijos estén bien. El 9 se preocupa de todos los problemas mundiales. Oh. El 9 dice, yo quiero hacer una diferencia en el mundo. Son altruistas, son completamente enfocados en ver cómo mejoramos las cosas. Las injusticias, por ejemplo. Los 9 no soportan las injusticias. Cualquier cosa que noten es como, hay que hacer algo. Y entonces, montan una campaña o su misión de vida, su propósito, tiene que ver siempre con un servicio a un bien mayor. Ya sea a los animales, a los adultos mayores, a los niños. O sea, cada quien tiene como, escoge como su causa o lo que enfoca su energía, pero ellos todos tenemos una misión de hacer algo en el mundo. Algo que cambie las cosas y mejore. Entonces, es un número hermoso, pero en desarmonía vamos a tener verbein, porque viene con mucha energía, pero se pone muy intenso. Bueno, yo debería incluirme, nos ponemos muy intenso, de repente. Entonces, la gente, la gente nos ve como que, uy, o sea, ya, bájale la revolución, si ya, ya te escuché que hay que salvar a las tortugas marinas, pero, o sea. Pero no, pero además hay que, a ver, no, hay otras cosas en la vida también. Entonces, verbein es una de las flores principales para el 9 desarmonizado. Oak es la otra flor, que es muy importante para un 9, porque lo mismo, entonces, empezamos a ver y a notar todas las injusticias y todas las cosas del mundo que están mal, y empezamos a cargarnos y a cargarnos con todas esas cosas. Tengo que salvar el mundo, tengo que salvar a mi familia, tengo que salvar las tortugas marinas, tengo que parar la guerra, tengo que, y entonces, empiezan a cargarse, cargarse, cargarse. Oak es la flor, entonces. Y en lo mejor también nos serviría el... También, por supuesto. Y Olive, ¿verdad? Si la persona también está en un cansancio muy grande, Olive es importante, Elm es importante, porque, como decías, se llenan, nos llenamos de muchas cosas y de repente estamos abrumados. Bueno, ya hemos hecho todo este recorrido por las 9 tipologías de personalidad, de acuerdo a la numerología. ¿En qué otro aspecto nos podemos fijar con nuestra fecha de nacimiento, con nuestro nombre, Silvia? ¿Qué otro dato es importante o es interesante de revisar? Claro. Mucho de lo que yo trabajo con mis clientes en la numerología no es solo que conozcan cuáles son sus tipos de personalidad, o sea, para saber, ok, bueno, si no, hay gente que me dice, bueno, ¿y cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito de vida? Y los números, tu fecha de nacimiento, tu nombre, dice muchísimo sobre esto, porque si yo comienzo a ver cuáles son mis dones, cuáles son mis facilidades, por ahí va mi propósito y mi misión de vida. Entonces, muchas veces alguien me dice, oh, es que yo tengo por acá un 3 y tengo un 9 y tengo además un 4. Entonces yo le digo, excelente, quiere decir que eres una persona comunicadora, una persona que además tiene un servicio, viene aquí a hacer un servicio a la humanidad, pero encima de eso tenés la capacidad de enseñar, de explicar, de construir, o sea, cómo vamos a unir esos tres aspectos para crear lo que vas a hacer en este mundo. Entonces es muy bonito para poner como, para poner esos bloquecitos y ver por dónde la persona puede ir haciendo su camino de propósito de vida. Esa es una. La otra es cuando las personas me dicen, quiero buscar pareja. Quiero... ¡Ay, ya! ¡Ah, sí, claro! Porque, y esta es una anécdota que yo le digo a la gente, cuando yo conocí a mi esposo, lo primero que yo le dije fue, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Y la gente a veces me dice, ¿pero cómo? ¿No se asustó? Y yo, bueno, si se asustaba, no le convenía estar conmigo con una número loca. Pero bueno, me dio su fecha de nacimiento, yo rápidamente lo hice para ver si era compatible con mis números, porque, a ver, no es que no se pueda estar con una persona no compatible, pero el desafío va a ser mayor, a que si estamos con una persona que ya sea tenga compatibilidad o tenga sus números armonizados. Ojo, porque si los números están armonizados, no importa, no importa. Porque entonces yo tengo solo mis aspectos saludables de ese rasgo de personalidad, como lo desde el inicio. No hay bueno, no hay malo, correcto o incorrecto. Todos son rasgos de personalidad, simplemente. ¿Sí? Entonces, ayuda mucho a la hora de encontrar pareja o de trabajar una relación de pareja que ya tenemos. Si yo ya tengo una relación de pareja y entonces me dicen, bueno, es que estos son mis números y estos son los números de mi esposo o de mi novio y estamos teniendo estos problemas. Y yo hago los números y digo, pues claro, aquí lo estoy viendo. Tu cuatro está chocando con el cinco de él. O tu tres está chocando con el siete. Ah, bueno, eso no lo mencioné. Tres y siete son contrarios. Entonces, digo, claro, por supuesto, es que vos sos siete, él es tres y entonces ahí es donde necesitamos trabajar para poder armonizar la relación de pareja. Entonces, esa es otra forma, otra cosa que nos dicen los números es cómo yo me puedo relacionar con el otro o la otra. Y no tiene que ser solo pareja, puede ser con mi mamá, con mi papá, con mi tío, con mi tía, con mi hermano, con los hermanos, con, no sé, con mi compañero de apartamento. Claro. Poder ir haciendo esta convivencia o ir para mejor compartir, ¿cierto? Y crear estos vínculos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Correcto. Sí. Claro. Así es. Te voy a interrumpir nuevamente porque alguien que se excusó y dice, oh, qué lástima, llegué atrasada y pregunta, ¿cómo llego a esos números? ¿Podemos repetir cómo llegamos a esos números de los que estamos hablando? Claro. Para sacar los números, es un poco complicado, no sé si lo puedo explicar aquí en los 15 minutos que nos restan. Yo doy un taller para poder hacer eso, o está en mi libro, también aquí viene explicado cómo sacar los números, pero esencialmente lo que yo hago, según Pitágoras, es tomar la fecha del día, el mes y el año, sumamos eso de una manera particular y entonces vamos a obtener cuatro números que son nuestros números principales de rasgo de personalidad. Es una suma simple. Ojo, cualquier persona lo puede hacer. Yo, como les decía desde el inicio, soy muy mala en las matemáticas y termine siendo numeróloga. Así que todo el mundo puede hacerlo. No se preocupen por la matemática. Y si no, para eso tenemos a las esencias florales, para que nos vayan ayudando en este camino de aprender y de hacernos amigos de los números. También, exacto. Ya, yo creo que le debe haber quedado clara, claro, cómo es esta forma de llegar a los números a quien preguntó. Gracias. Y alguien más preguntaba también acerca de estas, de estas triadas que tú habías mencionado, o números mentales, o números como artísticos. También alguien preguntaba, así que puedes darnos un poquito de explicación referente a eso. Claro que sí. Tenemos los números mentales, bueno, yo los clasifico de esa manera, y los números creativos o más sensibles. Entonces, números mentales vamos a tener 1, 4, 7, 8, son números muy mentales. Vamos a tener los números creativos o sensibles, 3, 6 y 9. Y también, dentro del libro, yo clasifico los números dominantes. Hay tres números que son especialmente dominantes. Como cuando nosotros decimos, es que esta persona es una persona con una personalidad fuerte, de una persona dominante, ¿no? Esos son los 1, 2 y 4. Son personalidades dominantes. Y hay personas que los tienen los tres. Entonces, sí, claro, yo a veces lo veo a algún cliente, cuando veo la combinación 1, 4, 1, o 2, 4, o 1, 2, 4, que sé yo. Y entonces, yo les digo, yo les digo, uff, tienes una personalidad, ¿verdad? Muy fuerte, muy dominante. Te gustan las cosas a tu manera. Y me dicen, sí, sí, o a veces no dicen eso, pero la pareja está ahí y me dicen, ¿qué, sí, qué? La sufriente está al lado. La que sufre lo llevó a la consulta. Claro. Y es muy común ver, muy común ver, que se juntan, como en todo en la vida, todo está para que sanemos. Se juntan los sensibles con los dominantes. Entonces, es muy común, muy común ver un vine, lo que hablábamos, ahora podemos hablar de florales, ver un vine que se casa con una century, o al revés, ¿no? Una vine que se casa con un century. ¿Por qué? Porque en ese sentido se complementan de alguna manera, aunque van a haber choques ahí, se complementan de alguna manera, porque esta persona va a liderar y la otra persona va a seguir. Va a ser el seguidor o la seguidora en la relación. Entonces, es muy común también ver que se hacen este tipo de pareja. Claro. Claro. Y de los números opuestos que nos conversabas tú, ¿cuáles son estos números opuestos? ¿O hay algunos también que son complementarios? Sí, totalmente. Entonces, el 1 y el 9 son opuestos, ¿ok? 2 y 5 son opuestos, 4 y 5 son opuestos, 3 y 7 son opuestos. Y cuando digo son opuestos, no es que sea malo, no, no. O que yo no pueda estar con alguien que sea un número opuesto al mío, para nada, así se puede. Lo que me dice esto es que esencialmente mi personalidad, mi rasgo de personalidad, es contrario a cómo funciona el otro rasgo de personalidad. Sí, porque, por ejemplo, si tenemos lo que hablaba antes entre un 3 y un 7, el 3 va a ser una persona sumamente comunicadora. Son esas personas que le gusta hablar, hablar, expresar, escuchar también. Le gusta mucho al 3, que lo escuchen y poderse comunicar. Y el 7 son personas muy calladas, muy reservadas, que hay que sacarle las cosas con cuchara. O a un 7 poder decirle, pero es que cómo te sientes, te lleva 30 minutos para que la persona realmente te diga cómo se está sintiendo. Entonces, por esta distancia, este muro que hay ahí. Entonces, imagínate lo que es tener una persona, 3, que está todo el día, ¿verdad? Y que necesita estarse comunicando, y de repente tienes el 7, que es una persona que perfectamente puede pasar todo el día en silencio y todo bien. O sentarse por ahí con un libro, en silencio, en su espacio personal, su burbuja, y tiene ahí a la otra persona que está hablando todo el tiempo. Eso es cuando estamos en desbalance. Cuando están en balance, todo bien, porque de repente el 7 dice, no, a mí me entretiene mucho, y ella o él llena el espacio, el silencio en la casa. Y la otra persona dice, y a mí me encanta que él o ella sea callado, porque entonces yo me expreso, y yo siento que me escucha, y cuando vamos a las fiestas, yo llevo la conversación, y él me da espacio. O al revés, el otro puede decir, yo contento, porque esa persona toma el espacio, toma el, es que se me va la palabra, se monta en el escenario, se monta en el escenario, y yo puedo estar aquí atrás, detrás del telón, mirando todo. Entonces funciona, no funciona, dicen ellos, no funciona. Claro, claro. Sí, pues, es lo opuesto, pero es el complemento a la vez, o sea, como tú dices, no es bueno ni malo, sino que en el equilibrio es un, son un excelente complemento. Así es. Así que no le tengan miedo a los opuestos, no. Claro, claro. Nos va a llevar a, nos va a llevar a un aprendizaje también, a poder conocernos también con ese opuesto, aunque nos va a espejar muchas cosas de nosotros mismos, el poder vernos un poco. Así es. Entonces, qué buena conversación hemos tenido, Silvia, entretenida y se nos ha ido pasando el tiempo súper rápido. No sé si quieres agregar algo más de los números que nos quedó en el tintero. Nos queda el nombre, pero eso, como les decía, tal vez toma un poquito más de tiempo. Igual es, en el libro está, o en los talleres yo incluyo explicar cómo saco los números del nombre. Es muy sencillo también. Y ese es un número que sí puede cambiar, porque el número de la fecha de nacimiento no cambia. El día que nacemos es uno y listo, ¿sí? Pero el nombre a veces cambia. En algunos países las personas cambian su nombre cuando se casan o en algún momento de la vida decimos, ya no me quiero llamar de así y quiero cambiar mi nombre. Entonces hay una pregunta que me hacen a veces y la respuesta es sí, la energía cambia. En el momento en que yo cambio mi nombre, cambian mis números y por lo tanto cambia la energía. No significa que yo ya no dejé, ya del todo, ya no soy S2 o ya no soy S4, porque recordemos que todos tenemos todos los números siempre. Pero ahora el número del nombre nuevo va a tomar más relevancia, va a ser más predominante. Esa es la palabra, va a ser más predominante ese número cuando yo cambio mi nombre. Entonces, es importante cuando nosotros estamos escogiendo el nombre de los hijos, cuando ahora que la gente puede programar los partos, es algo que yo también me pongo a verificar, ¿verdad? Si me dicen, tal día, me dijeron que mi hijo podría decir, este día, este día. Y yo le digo, bueno, este día es esto, este día es esto, este día es esto. ¿Cuál te parece? ¿Cuál va mejor contigo? Sí, sí, claro. Claro. Aquí hay una pregunta, dice, ¿has investigado si el escleranto ayuda a integrar los opuestos? Sí, 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 totalmente, totalmente, porque, exacto, el escleranto tiene que ver con la dualidad, tiene que ver con opuestos, aquí, allá, blanco o negro, arriba, abajo. Entonces, sí, por supuesto, si la pregunta es en torno a la relación de pareja o a una relación de dos personas que son opuestas, si las dos personas toman esclerantus, creo que podría ayudar mucho. O sea, obviamente, si una persona lo toma, también ayuda, pero si además las dos personas toman esclerantus y las dos personas también hacen una conciencia y un trabajo hacia, vamos a tratar de integrar nuestros opuestos, de utilizarlo de una manera de crecimiento, como dijiste ahora, de aprendizaje, por supuesto que esclerantus nos puede ayudar mucho. Y, ojo, porque esto no lo había dicho, dentro de nosotros pueden haber opuestos. Ah, ok, 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 claro, 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 porque yo misma puedo tener números que son compatibles entre sí y puedo tener números que son no compatibles entre sí, y esclerantus nos puede ayudar, como dice esta persona, a poder integrar mejor en mi sistema interno esos opuestos. Yo misma puedo tener dentro de mí un 4 y un 5, y entonces a veces soy muy ordenada, voy a poner el ejemplo, ¿no? A veces entonces soy muy ordenada, muy estructurada en mi 4, y de repente cambio y estoy muy en mi 5, y entonces me vuelvo muy desordenada, muy, dejo las cosas a medio camino, no continúo con lo que venía haciendo, y entonces estas personas hacen como este movimiento entre uno y otro, un número y el otro. Tienen como temporadas, tienen temporadas. Ok. Entonces el esclerantus nos va a ayudar muchísimo a poder integrar y que los dos números estén balanceados. Igual, si yo tengo predominancia de uno o del otro, tomo de esa flor. De eso, claro. Exactamente, sí. Qué interesante conversación Silvia hemos tenido esta tarde, esta noche para nosotros aquí en Chile ya. Muchas gracias. ¿Qué reflexión, qué idea te gustaría compartir con las personas que nos están mirando, escuchando en este momento y que también nos van a ver después? Que todo, todo son números, o sea, todo son, todo vibración, porque en realidad los números son vibración. Entonces todo está hecho de números. Si ustedes se ponen a ver, a pensar, la medida de esta pantallita tiene números, la calle donde vivo tiene números, el país donde vivimos tiene un código, cada país tiene un código de números. Hay números por todos lados. ¿Qué nos dice eso? Que en realidad todo tiene vibración, todo tiene una energía. Entonces en el fondo lo que tenemos que hacer es trabajar con la energía que se nos da y la energía que nosotros queremos traer a nuestra vida. Y todo siempre va a tener que ver con armonía y desarmonía. Es eso. Y como les decía, no hay bueno, malo, correcto, incorrecto. Simplemente hay como yo trabajo con las vibraciones y las energías a mi alrededor. Que en este caso las vemos a manera de número. Pero podemos verlo de otra manera también y es lo mismo. Está simplemente un camino más, una herramienta más. Ahí es donde coincide con la esencia floral que es una vibración también. Totalmente. Exacto. Entonces esa para mí, la enseñanza más grande que me han dado los números es que me han ayudado a conocerme a mí misma. Me han enseñado a conocer mejor a las personas que me rodean. Cómo yo puedo relacionarme, mejorar mi relación con esas personas y lo que hablábamos. Y desde el punto energético vibracional, cómo yo estoy vibrando y cómo puedo yo ayudarme a mí y ayudar a los que están alrededor mío también a vibrar y armonizar de otra manera. Gracias Silvia, ha sido un placer poder compartir esta energía amorosa que tú proyectas y tu sabiduría a través de los números. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Esperamos tener otro encuentro en algún minuto. Te dejamos totalmente invitada. Gracias a todas y a todos que también nos acompañaron en esta conversación, Matito. Muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Chao, chao. Chau, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.